Luego de esperar por más de una hora al señor ministro de Agricultura, Andrés Valencia, no llegó a la situación de debate de control político en la Cámara de Representantes para evaluar la ejecución presupuestal del año 2018 y 2019. La no presencia del ministro en el día de hoy en la Comisión Tercera es un mal mensaje para los colombianos y es una irresponsabilidad con el campo colombiano, más allá teniendo en cuenta que el sector más afectado por el presupuesto 2020 es el sector del agro colombiano con una reducción del casi 40%. Seguiremos esperando al señor ministro y trabajando para que el campo colombiano se pueda explotar y tenga ese gran potencial que tiene el campo.